A ver, ¿qué hace una rata con una ametralladora? ¡Hola gente! ¡Hola my people! En este video vamos a hablar de algo que hablaremos habladaderamente Cuando hablaremos de lo que vamos a hablar a continuación de lo hablado Ok, comencemos con las mascarillas Si, vamos a hablar un momento sobre las mascarillas Y de cuáles son esas personas que deberían tener mascarillas todo el tiempo ¡Comenzamos! Si te apesta la boca Oye, así, Franco Si tú tienes aliento de zorrillo emborrachado Si cuando tú hablas Notas que las personas dan como que medio paso para atrás O te ofrecen una mentita Hermano Póngase mascarilla Póngasela No, 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 no Usted debe tener mascarilla Aunque no exista la pandemia Aunque no haya pandemia Es más, yo propongo Que deberían inventarse una mascarilla Con un pinito Eso que le ponen el cajo en el medio Para que huela bien Pero como de la venta Para estas personas que tienen ese problemita Oye, que el tufito de la boca A uno le da También Si eres de estas personas Que te babeas cuando hablas O tienes brazier Y cuando hablas Tiendes como que a escupir un poco Como si fueras la pluma abierta De algún bombero Póngase mascarilla usted también Por amor a Dios No, 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 no Es que no es justo para nosotros Que hay veces que uno hasta ruega Tener una sombrilla Luego del reguero de gotas de baba Que le caigan uno en la cara ¿Tú sabes lo malo que es? Uno estar hablando con alguien Y que de la nada te escupa Y esa baba te caiga justo en el labio Aquí, aquí Como que aquí Y hermano Soy un asco Pero también Si eres de esas personas Que les da mucha alergia O te la pasas estornudando Por todos lados Hermano Póngase la mascarilla Es más Tú la deberías tener 24-7 No, sí, sí, sí Porque digamos que antes de la pandemia Cuando alguien estornudaba Al lado de uno Salud Dios te bendiga Pero ahora Y con esto de la pandemia Si a alguien Se le ocurre estornudar Al lado de uno Pero Dios mío Pero venga acá Tú te volviste loca O algo así Que te pasa a ti Que tú no ves que No ves que para una pandemia ¿Cómo tú vas a estornudar al lado Que tú no vayas a entrar? Pero tú estás mal de la mente Mira Llámate a la policía Que yo creo que estás terrorista Mira Pero mujer de Dios Pero tú no tienes conciencia Tú eres animal Así que ya sabes Ponte la mascarilla Y no jorobes más De la única forma Que yo les perdono Que no tengan mascarilla puesta A estas personas Es que se hayan comido Una serenata de bacalao O un mofongo Extra ajo Ahí sí se la perdono Porque tú sabes Lo difícil que es El tufo de ese ajo Y a bacalao Dentro de la mascarilla No, eso debe ser ojito Señoras y señores No sé si lo sabían Pero ya está en todos lados Hablo de la variante Delta Y según los que saben O sea Todos mis amigos en Facebook Se dice que es casi igual de contagiosa Que la corrupción en el gobierno Y yo acá ando bien preocupado Pero Sé que no me va a dar No, no, no A mí no me va a dar eso todavía Recuerda que yo no tengo tanto dinero Para la variante Delta Y me explico Si tú vas a viajar Y compras unos boletos Por Delta Airlines ¿Verdad que te salen más caros Que el resto de las aerolíneas? Pues ahí está Yo no tengo tanto chavo Para que me dé la variante Delta ¿Ves que es fácil? Ahora cuando llegue la variante De Spirit, JetBlue o Frontier Me verán con 20 mascarillas Pueste como 8 botes de alcohol En cada bolsillo No, no, no Yo con eso no vacilo Queridos vacunados Les tengo noticias Si usted ya se puso la vacuna En contra del COVID Sepa usted que esa cosa Todavía te puede dar Ah, claro está No te va a matar Pero te puede dar Así que No bajemos la guardia Y ustedes no saben Lo preocupado que estoy yo Con todas esas personas Que son lambones de los jefes Sí, eso que se pasan Lambiendo el ojo al jefe Para todos lados ¿Tú te imaginas que se infecten con COVID Por estar lambiendo el ojo al dicho a su jefe? Oye, uno nunca sabe Que se les pegue por lambones Y yo quiero saber Cuántos están orando Para que no se le pegue nada A esos lambones de los jefes Bueno, el COVID no Pero un catajito por lo menos No vendría mal Oye, oye, no es para que se mueran Pero por lo menos Oye, un peito premiado No viene mal Y también Sé que están todos estos Que todavía no se han vacunado Pues si tú eres uno de ellos Te tengo un jegaño ¿Cómo hayos es posible Que tú no te has vacunado todavía? Es más Cojan ejemplo de mí Ya yo me vacuné Y miren qué bien me veo Ya yo no le tengo miedo A eso de la pandemia Nooo Y ya sé que por ahí Se está diciendo Que supuestamente A los que se vacunan Les dan unos efectos secundarios Extraños Pero eso es totalmente falso A mí no me dio nada Es más El otro día escuché Que supuestamente A los que se vacunan Les sale un tercer ojo En el medio de la frente Tú puedes creer eso Sí, sí, sí Pero también escuché Que supuestamente Les salen orejas de burro Y a mí toda Ah, ah, ah Pero también escuché Que supuestamente Se ponen como el negro De Whatsapp Y Bueno gente Hasta aquí el vlog Del día de hoy Espero que les haya gustado Y no olviden seguirme En Facebook, YouTube Twitter, Instagram Como AlexDiASAD Los veo en el próximo video Que ¿De qué tema te gustaría Que hable en el próximo video? Déjamelo en los comentarios Que voy a estar leyendo Y si me gustan Uno de los temas que ponen Me pongo para el problema A las millas Los veo Los quiero Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!